Es el AMPA en toda su brutalidad. Son cuatro los sujetos que tienen bajo su control esta estación de servicios. No solamente quieren el dinero, sino que también todos los aparatos de valor que hay en la oficina. Además, obligan a un mototaxista a que los traslade, bajo la amenaza de acabar con su vida. Una banda de asaltantes atacó un grifo en Villa El Salvador. La pronta acción del equipo motorizado de la comisaría permitió la captura de tres de ellos. Sin mayor novedad, los empleados están por terminar su jornada. Un cliente abastece de combustible su vehículo, cuando de pronto aparecen los cuatro criminales armados. La vendedora trata de alejarse, pero en poco tiempo es neutralizada. Los zampones se dividen, mientras que el mototaxista intenta tomar distancia de ellos. No lo consigue, pues uno de los criminales va detrás de él y lo obliga a someterse. Los otros tres empiezan a desvalijar este ambiente, en el que además se acumulan las ventas del día. Necesitan un vehículo para escapar y por eso obligan a este conductor a que preste su unidad para la huida. El hombre no tiene elección, debe acceder a sus demandas. Entonces, con todo el botín, los maleantes escapan. La alerta pronta se dio y dos motorizados de la comisaría de Villa El Salvador, junto a un patrullero del escuadrón de emergencia, consiguieron la captura de tres de los zampones, uno de ellos menor de edad. Según la investigación, el cuarto integrante del clan sería un sujeto de nacionalidad venezolana. Los tres detenidos fueron llevados a la de Pincry del sector, junto al arma que usaban para cometer sus atracos. Sus noches de asaltos al paso y dinero fácil terminaron.